Un equipo renovado, el quinteto generaleño que jugará en la máxima categoría fue presentado en una conferencia de prensa, donde la mayoría de sus integrantes son adolescentes. La planilla del equipo la integran jóvenes que recientemente fueron campeones en colegial en el ISEE UNESCO, además de doble esfuerzos como son Héctor Reynos, quien tiene una estatura de 2 metros con 2 centímetros, siendo el jugador más alto. Además de a Maurice Gifford, un dominicano que mide 1 metro con 96 centímetros, quien junto a Jackie Acuña con 1 metro 90 centímetros, darán experiencia al conjunto. Las estaturas en promedio de los jóvenes es entre 1 metro 72 y 1 metro 90 centímetros. El primer juego del quinteto será este sábado de visita a Limón. La preparación que tienen es poco, pues comenzaron a entrenar hace un mes y por cuestiones de organización no participaron en el torneo de Copa. La responsabilidad de este conjunto cae sobre Jeffy McDougall, quien actualmente es el entrenador de la selección de baloncesto sub-15 masculino. Cuando nos reunimos con la junta directiva, yo fui claro y específico en cuál era la situación actual. El factor tiempo venía afectando directamente a la preparación del equipo. No se definía el asunto de la situación con los refuerzos. Lo que quiero rescatar de lo siguiente es, o sea, que el grupo comenzó cuando tuvo el 100% de la certeza de que se podía cumplir con las obligaciones. En este caso, las obligaciones económicas. El estratega dijo que estas cuatro semanas de trabajo les ha permitido a los jóvenes conocer y acoplarse, principalmente porque jugarán contra equipos que tienen mucha experiencia. Y hemos tenido que trabajar a marcha forzada, sin duda. Viene la situación con el calendario de la FECOA, que no se definía claramente tampoco qué iba a pasar con el campeonato, si iba a empezar esta fecha, si se iba a retrasar, que nos tocaba contra el limón una semana, contra la otra. O sea, hemos tenido que venir haciendo en la planificación tapar huecos que la misma organización pues ha presentado, ¿verdad? Sin duda estamos claros en que la situación fue emergente para la preparación en sí. Indicó que el comienzo no será fácil, pero que este es un nuevo proceso. La base del proyecto era crear una identidad inicial. Creo que eso lo hemos logrado. Hemos pasado de ser un grupo a tener ese tinte de equipo que se necesita para entender los objetivos. Aquí no se trata de engañar a nadie. Los objetivos tienen que ser realistas. Y un objetivo realista es que el equipo definitivamente va a empezar con un desfase en la parte deportiva en sí, en la parte de la competencia. La sede casa del equipo será el Polideportivo, que su primer encuentro está previsto para el martes de la próxima semana. Con este nuevo equipo esperan que la afición los apoye.